Aplicar un IVA generalizado propuso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Durante su conferencia mensual, subrayaron la importancia de que el país cuente con recursos suficientes y de que paguen quienes más consumen, es decir, que el impacto sea para los estratos de mayor poder adquisitivo. Tenemos que generalizar la tasa del IVA, puede ser a diferentes tasas, pero a una tasa en todo el país, puede ser 16, puede ser 15, pero tiene que haber una tasa y generalizar el IVA en todos los productos. El IVA generalizado es un impuesto que graba a todos los productos y servicios por igual y sin excepciones. Otros gremios como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se han declarado a favor de esta medida. Investigadores aseguran que es la mejor forma de recaudar impuestos, toda vez que cerca del 60% de la economía es informal. En otro tema, los contadores informaron las causas que a la fecha impiden un mejor desarrollo de las empresas y con ello de la economía de nuestro país. Fue la corrupción al ser elegida en el 61% de los encuestados, seguida por las condiciones de inseguridad del país con un 59% de participación y en tercer lugar, la competencia desleal con un 51% de los encuestados. Canal Judicial, Oscar González.